Amigos de Quiero TV, en nuestro día me encuentro con Pablo Cruz, originario de Oaxaca, pero que desde hace muchos años reside en la ciudad de Aguascalientes. Él es un artista y si no me cree, vea nada más las obras. Pablo, ¿cómo estás? Voy a mostrar tu cámara. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, me encuentro excelente el día de hoy. Venga, nada más. ¿Qué técnica utilizas? Tú estarás representando a Aguascalientes en un concurso muy importante, ¿no es así? Sí, así es, en Arte Joven y en la Bienal de Aguascalientes. No como seleccionado, pero sí como persona que quiere participar en estos concursos. Bueno, hermano, ya para dar a conocer tu trabajo, y creo yo, atreverse, es bastante honorable, es bastante gratificante, porque fíjate, te comentaba, yo tengo la curiosidad, la cosquilla de querer iniciar a pintar, pero no me atrevo, hay algo que dice, no, pintas feo, dibujas feo, no lo intentes. ¿Cómo te atreviste tú a, pues ahora sí que dar el primer paso? Pues yo pienso que como en todo, uno no empieza siendo un maestro, que debe tomar mucho tiempo y mucha práctica para convertirse en algo bueno lo que estás haciendo. Si tú crees en ello, trabajas en ello y te esfuerzas mucho, puedes llegar a obtener buenos resultados. Sí, digo, ahorita los trabajos que vas a presentar son bastante geniales. ¿Qué te inspiró? Porque estoy viendo bastantes cráneos. ¿Ese es lo que tienes que presentar o cuál es tu musa? En realidad el proyecto se trata más como de una línea de vida que represente tanto la vida y la muerte en una escala que vaya progresando, ¿no? Tal vez desde la juventud hasta nuestros últimos días, la muerte. Perfecto, ¿cuántas de estas pinturas tienes que entregar? Alrededor de 40 para poder lograr un musaico bien hecho, sí. ¿Y cuántas te faltan? Yo veo aquí como 6. Faltan bastantes, en realidad. Mi amigo, ¿no? Pues bastante bien, digo, supongo que ya tienes tus tiempos medidos, digo, no que no cunda el pánico, no que digan la gente, no, este muchacho ahí está haciendo entrevistas en lugar de ponerse a pintar, pues que pues, no, ya tienes todo bien, ¿no? Sí, ya está todo planeado, feriamente calculado. Ahí está, muchas gracias a sus maestros que siempre lo tienen, pues en regla como se debe, ¿no? Hermano, háblanos un poco más de tu arte y quiero que inspires a la gente, pues a eso, a que se atreva a dar el primer paso. Pues yo utilizo la técnica de acuarela, principalmente en seco, ya que no me acostumbro en mojado. En esta técnica se utilizan tanto los pigmentos que tiene la acuarela como el agua, como así lo dice el nombre de la técnica, para hacer veladuras y capa sobre capa para tener un resultado deseado. Muy bien, ¿cuántos pinceles usas? Porque yo la última vez que usé acuarela, bueno, fue en el kinder y fue un completo desastre, igual estoy emitiendo, tal vez fue en secundaria la última vez que usé acuarela, pero igual fue un completo desastre. ¿Cómo le haces para que no se corra todo el color? Pues lo ideal sería dar capa tras capa y esperar a que cada capa seque, porque si no los colores se mezclan y no tienes lo que quieres. Ok, entonces hay que pintar una parte, esperar a que se seque y darle a la otra. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una de estas pinturas que tienes aquí? Generalmente tres horas, tal vez, probablemente. Tres horas, bueno hermano, no te quito más tu tiempo. Así concluimos esta entrevista, espero que toda la suerte del mundo para ti, que ganes y llenes de orgullo al estado de Oaxaca y al de Aguascalientes. Saludos para alguien hermano. Para mi familia, que siempre me ha apoyado. Eso, perfecto. ¿Quieres pensarlo? Yo estoy seguro que sí te apoyan, viejo. Nosotros somos del Team Nuestro Día, ahí nos vemos. Gracias.